bienvenidos a la nueva sección del canal indies horror news donde analizaremos los trailer o noticias de futuras series o juegos indie de terror sin más introducción comenzamos we all know how it ended how audrey stood against the demon how we all came to her rescue in the nick of time but how did we escape the pit how did we get away now there's a story comenzamos con el nuevo juego de bendy que se llama bendy de cage fue un teaser trailer del próximo juego no sabemos si es un spinófono no lo creo ya que aparece henry sin más comencemos con el análisis en el inicio vemos como el logo de bendy se va acercándose posteriormente vemos una racha como la que usamos en bendy a link machine posteriormente vemos a henry de regreso viendo al nuevo personaje que encarnaremos y por último se nos revela el nombre del juego es un simple te hacer del juego nada más que eso y 0 y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!